Este profesional egresado de la casa de estudios más importante de la región central del país, la Universidad de Carabobo, y que aún continúa dando clases, relató que la medicina para su hipertensión cuesta 30 dólares y su sueldo es de 3. Yo por lo menos yo soy hipertenso. Yo tomo un medicamento, el cual tengo que tomar una diaria, 80 miligramos de Basartán, y eso ahorita sobrepasa los 30 dólares mensuales el Basartán. Yo aquí donde estoy, ya voy más de 20 días, y tengo que a veces que, por algunos medios humanitarios, Caritas, u otras instituciones, les facilitan a uno esos medicamentos. Da Silva lamentó que los profesores ya no puedan ayudar a los alumnos con más carencias, como lo hacían anteriormente. Cuando nosotros antes llegábamos, nosotros llevábamos nuestra comida y compartíamos nuestro plato de comida con el alumno, que nosotros sabíamos que no tenía casi recursos, y llevábamos un lapicito, y le entregábamos la mitad de un lápiz, o partíamos un lápiz, o recogíamos los lápices que a veces dejábamos olvidados los muchachos en el salón, y uno llegaba y los guardaba, y de manera que cuando vinieran los muchachos a sus clases, uno llegaba y les decía, ay, profe, deja el lápiz, o maestro, deja el lápiz, aquí está el lápiz, aquí hay un lápiz, ven acá, termine aquí, haga su tarea, vamos a buscar, reciclábamos hojas, y así, ahora, hoy en día, ¿qué podemos hacer? Rechazó el llamado a clases presenciales, ya que a su juicio las autoridades gubernamentales no garantizan el resguardo del cuerpo profesoral ante la pandemia del COVID-19. Reportó desde el Estado Carabobo, en el centro de Venezuela, Gabriela Zoniaga.